¿Qué hacer con los chicos? ¿Qué hacer con la escuela? Y uno de los problemas en la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual también hoy hubo una movilización por más y mejor conectividad, es ¿qué hacer con la educación, no? En la Ciudad de Buenos Aires, donde hay reclamos, ¿no? Para que se entreguen computadoras, para que se garantice la conectividad de los chicos en una experiencia en el año pasado donde se les perdió a varios arrastros. Y es por eso que estamos en comunicación con Camila Cabana, que es coordinadora del Frente Universitario Sur, para hablar un poco de esto, ¿no? ¿Qué pasa con la conectividad de los chicos en la Ciudad de Buenos Aires? Camila, muchísimas gracias por atendernos. Mi nombre es Juan Saavedra y mi compañero Nahuel Idachi. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Juan y Nahuel, un gusto. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, tal como vos estabas comentando, hay una situación muy grave con respecto a la conectividad acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA en general y también a nivel nacional. Por eso, en el día de la fecha, lo que estuvimos haciendo nosotros, desde el Movimiento Universitario Sur, en conjunto con organizaciones juveniles, como Jóvenes de Pie, por ejemplo, otra organización con la que nosotros coordinamos, estuvimos llevando adelante con la situación, respetando las medidas de distanciamiento, barbijos, alcohol, para solicitar a las autoridades, tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad, que desarrollen políticas públicas que nos permitan efectivizar el acceso a la educación a un montón de jóvenes. Hoy por hoy, en un contexto en el que no sabemos qué va a suceder con las clases, se agrava un poco más, ¿no? Después, como vos decías, de un año de completa virtualidad en el que se le perdió el rostro a un montón de chicos, chicas, jóvenes que van desde el nivel inicial, nivel primario y secundario, por falta de conectividad. Ahora venimos a enfrentar un segundo año de pandemia en las mismas condiciones, o sea, un año en el que no se nos dio ninguna respuesta ni ninguna solución a esta problemática. Pero, más allá de eso, del contexto pandémico, a esta altura ya podríamos hablar del acceso a la internet y a la conectividad casi como un derecho humano, ¿no? Porque pensemos en un chico nacido en los 2000, 2010, en adelante, en los últimos 20 años, incluso más, intentando llevar adelante su educación y su escolaridad sin acceso a internet y un dispositivo móvil. Claro, si se hablaba de la semana... Buenas noches. Te quería hacer una consulta con respecto a esto, porque pasó con esto de la conectividad, que vos nombrás como algo útil ya por la edad que tienen estos chicos, y porque muchas veces tenés que inscribirte a la escuela a través de internet. No se pueden llevar ya formularios o las colas no se aceptan más con la pandemia de por medio. Se trataba de que los padres no se acerquen a las escuelas para anotar a los chicos y esta conectividad. ¿Sabés cómo están haciendo estos barrios donde, bueno, se les dificulta el acceso a internet? Sí, mira, lo que hacen es tratar de buscar soluciones. Suelen contar con un dispositivo móvil, uno o dos celulares por casa, por familia. Generalmente, sobre todo cuando los bienes son chicos, y la única forma que tienen de acceder a internet es a través de la compra de paquetes de datos, porque, nada, no llegan las antenas de wifi, no llegan ese tipo de servicios, digamos, a las villas de la ciudad. Entonces, así pueden llevar adelante cosas como, bueno, entro a una página de internet, relleno un par de formularios a un trámite virtual. El tema es que esto se complica mucho más cuando, de repente, la educación de uno o más chicos de la casa, del hogar, depende de un celu y una tarjeta de datos, ¿viste? Camila, desde la técnica, ¿no? Desde la capacidad, vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, la capacidad técnica, ¿está para poder, de manera, no digo inmediata, pero en el mediano plazo, dos, tres meses, poder ofrecer, digamos, conectividad a los distintos colegios, a los distintos chicos que asisten a la escuela? Mirá, la verdad que no tengo un conocimiento muy profundo respecto a la técnica, y si la ciudad de Buenos Aires está preparada para ofrecer esto, desde un punto de vista, no sé, desde la ingeniería, ponele, no sabría decirte, pero yo creo que son cuestiones que llevan un tiempo mediano, mediano y a veces hasta largo plazo, me arriesgo a decir, de implementar. Bueno, nosotros sabemos que, obviamente, el horizonte es el día en el que se empiecen a instalar, que, de hecho, bueno, en eso consisten nuestros pedidos, ¿no? Que se busque la forma de asegurar Wi-Fi a los barrios populares, un Wi-Fi libre y gratuito, que se repartan dispositivos móviles, de hecho, bueno, eso sucedió en algún momento, se repartían las computadoras, nada, nosotros, o sea, al margen de, no sé si es posible instalar un montón de antenas de Internet para todos los barrios de la ciudad gratuito, pero sí sabemos que hay políticas, por lo menos, que se pueden desarrollar que sean paliativas de esta situación. Camila, tengo una consulta con respecto a esto, porque muchas veces cuando pasa esto hablamos de familias afectadas, pero acá son directamente chicos, ¿hay un número de chicos que están, se sabe el número exacto de cuánto son la cantidad de alumnos que todavía no pudieron acceder por determinados motivos a esta educación? No. A este tipo de educación. Lamentablemente, sí, lamentablemente no. Nosotros creemos profundamente que desde el aparato estatal, digamos, debería relevarse, ¿no?, todas estas carencias para intentar dar respuestas a estos problemas. Eso no sucede. Los últimos datos que se tienen, que por ahí arrojan un poco de luz al respecto, son un relevamiento que llevó adelante el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, decía que más de 4 millones de personas en el año 2017 que vivían en los barrios populares no podían acceder a la conectividad. Más de 4 millones de personas en 2017. Esto no distingue entre edades. Este relevamiento no distingue entre edades de las personas que no hacían, pero bueno, es un número alarmante y sobre todo si tenemos en cuenta los últimos resultados del relevamiento de pobreza que hace el INDEC, que salieron ahora a fines de marzo, que establecen que el 60%, casi el 60% de las personas de 0 a 14 años en la Argentina están por debajo de la línea de pobreza y el 49,2% de las personas de 15 a 30 están también por debajo de la línea de pobreza. Entonces, por ahí, viste, con todos esos datos que vas recolectando de distintos lugares, podés hacerte, aunque sea una idea, de cómo es la situación. Camila, bueno, desde la ciudad, desde el gobierno nacional, ¿ha habido una apertura de diálogo, una mesa de diálogo para con este reclamo? Mira, el último... Nosotros venimos hace un tiempo ya llevando adelante este tipo de movilizaciones. Quizás, bueno, este es un punto en el que tiene más visibilidad porque es un tema que está bastante en la agenda pública, el tema de la educación, con toda esta riña entre ciudad y nación por la presencialidad sí, la presencialidad no. Y la verdad que todo este tiempo que estuvo pasando, que nosotros llevamos adelante este reclamo, no hemos recibido respuesta. Hoy recién tuvimos la suerte de que cuando estuvimos en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, nos fijaron una reunión para dentro de dos semanas, que bueno, hay que ver en el medio si efectivamente sucede esa reunión, esperemos que sí, tenemos todas las ganas, pero no es la primera vez que llevamos adelante reclamos de este tipo y sabemos que es un poco complicado. Hay que sacarle las cosas a las autoridades, muchas veces. Camila, te queremos agradecer por el tiempo y bueno, esperemos que, por el bien de toda la juventud, de los chicos, esto llegue a un puerto, se reúnan con ustedes finalmente y por lo menos a mediano plazo se plantee una situación de conectividad para la Ciudad de Buenos Aires y también para el resto del país, ¿no?, donde falten. Sí, sí, totalmente. Esperamos que, bueno, que los resultados de las movilizaciones del día de hoy sean positivos y sí, esperamos, bueno, hacia ese momento en el que todos los jóvenes de nuestro país puedan acceder plenamente a su derecho a la educación porque, bueno, sabemos que sin educación no hay futuro. Así que, bueno, seguiremos pidiendo lo necesario para poder asegurarlo. A quien escuchábamos recién era Camila Cabana que es coordinadora del Frente Universitario Sur a propósito de esta movilización por más y mejor conectividad, ¿no? Ustedes saben que si hasta hace 10 años, 5 años nos hablaba de quien no sepa manejar una computadora, un analfabeto, digamos, digital, hoy no tener acceso a la conexión a Internet directamente te caes del mundo, te baja todas las posibilidades de aprender, de educarte, de hacer trámites. Cuestiones sencillas como eso, hacer trámites importantes para tu vida. No saber usarlo hoy te baja del mundo, un mundo que la pandemia aceleró este cambio digital, aceleró por esta imposibilidad de hacer las cosas de forma presencial. Y en eso, tanto el Gobierno Nacional como es de la Ciudad de Buenos Aires no han tomado nota, ¿no?, de acelerar los cambios, acompañar este cambio tecnológico con las capacitaciones pertinentes, con la distribución, ¿no?, de estos canales que son de la tecnología, ¿no?, de suministrar las computadoras, las tablets. En un momento se habló que el Gobierno Nacional iba a suministrar tablets para los jubilados justamente para facilitar este cambio tecnológico, ¿no?, para sacar turnos, para averiguar cosas sencillas, ¿no? Si tenés plata en la cuenta si hoy te depositaron y no tener que arriesgar la vida a alguien que sea de la tercera edad por ahí de ir hasta el banco a preguntar presencialmente. Cosas sencillas en la era digital que nos están dando, señores.